¡Hey amigos de Pizza! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y hoy tenemos una pinta navideña, tenemos un AMG A45S 4Matic Plus modelo 2023, estamos en la vieja confiable acá en Huasca porque este es el último vídeo del año, por eso la pinta especial, por eso el carro especial y nada, vamos a conocer este juguetote. Bueno, lo primero sin duda alguna es hablar de la parte estética porque este A45S tiene ciertas novedades o ciertas diferencias respecto al A35 y al A200, las luces si siguen siendo prácticamente las mismas pero lo que oculta es que acá tenemos luces multibeam led que son totalmente automáticas y cada uno de los bombillos tiene 18 leds que funcionan de manera independiente, eso está bastante bien y en la noche la verdad se ve espectacular, tenemos acá parrilla Panamericana, la estrella de Mercedes-Benz que ahí detrás tiene todos los sensores y acá arriba una novedad para este año 2023 es que contamos con cámaras 360, aquí arriba tenemos la visión frontal, acá a este lado tenemos esta simulación de entrada de aire que no es funcional pero acá a este lado si es funcional, acá podemos ver el radiador, más abajo tenemos más entradas de aire, la placa obviamente en color amarillo y acá siguiendo por el lado tenemos estos rines de estrella de 5 radios dobles que la verdad no le lucen mucho al carro, hay unos rines que traía la anterior generación de la A45 que son espectaculares pero atrás podemos ver los calipers de 6 pistones adelante y 4 pistones ahí atrás, un dato interesante para saber cuál es un AMG puro es que tenemos calipers en color rojo, tenemos la parrilla Panamericana aunque ya algunos modelos también la traen, tenemos también el 4Matic Plus que quiere decir que este carro puede enviar la mayor parte de la potencia al eje trasero para lograr drift aunque eso ya lo hablaremos más adelante y siguiendo acá por la parte de atrás también tenemos detalles bien interesantes, las luces si siguen siendo las mismas que podemos encontrar en cualquier clase A, acá a la izquierda insignia AMG, a la derecha insignia A45S y acá tenemos las cuatro salidas de escape que en realidad son dos, una de este lado, otra de este lado pero acá tenemos estos embellecedores que lo hacen ver bastante bien, difusor en esta parte en color negro, negro brillante y ya prácticamente ese es todo el exterior del A45S, vamos ahora a lo más interesante que es el motor, bueno acá para ver el motor lo primero es que tenemos acá el accionamiento neumático, eso está excelente y acá podemos ver este motor hecho a mano por el señor Lucas Matt, muchísimas gracias por hacernos este motor que es increíble, es un motor M139 que en este caso entrega 416 caballos de fuerza y 500 newton metro de torque acoplado a una caja doble embrague de 8 velocidades y como ya les había dicho tracción 4matic plus, dato interesante del compartimiento del motor es que si se fijan acá tenemos esta barra de torsión delantera con la insignia AMG, acá tenemos el turbo, esta tapa que simula perfectamente la fibra de carbono que se le puede pedir en carbono real que sería espectacular y ya prácticamente esa es la mecánica, con esta mecánica este carro es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.9 segundos y para este caso tenemos una velocidad máxima limitada de 250 kilómetros por hora, ya si queremos comprarle el paquete AMG driver la eleva a 270 que ya pues en colombia no hay donde andarlo pero bueno se puede hacer, bueno ya viendo este carro por dentro acá lo primero es que me va a molar bastante porque tiene bastantes cositas interesantes, lo primero tenemos acá un volante forrado en cuero napa en la parte alta y en la parte baja achatado obviamente acá abajo y acá en esta parte tenemos alcántara que tiene una sensación espectacular, las levas de cambio son metálicas, acá tenemos a la derecha el círculo para controlar los modos de manejo, a la izquierda para controlar otros parámetros del carro vamos a encenderlo si ya del piloto y del copiloto también son totalmente eléctricas con tres memorias cada una el tablero es el mismo que ya habíamos visto en la GLA 35, en el A Sedan, en el CLA porque son dos pantallas de 12 pulgadas cada una con el NVIDIA X 1.0 está bastante bien pero lo que me gusta del modelo 2023 es que nos incluyen bastantes cositas interesantes acá lo primero es que tenemos navegación y si le queremos preguntar una dirección en específico o algo así nos va a llevar porque este sistema la verdad funciona de maravilla hey Mercedes dígame llévame a una Starbucks he encontrado estos resultados, ¿a dónde quieren ir? al número 1 allá vamos acá nos da el guiador, realmente funciona muy bien pero también este carro nos incluye una nueva aplicación que se llama TrackPace acá ¿qué podemos hacer? podemos guardar el autódromo de Tocanticipa en este caso podemos guardar algún tramo en carretera que sea cerrado obviamente porque por seguridad este sistema debe usarse únicamente en circuitos cerrados donde nos incluye el Track Race que nos indica tiempos Delta respecto a una vuelta anterior mediante GPS también podemos hacer Drag Race tenemos acá un semáforo incluido tenemos telemetría y podemos ponerle hasta tres parámetros con aceleración lateral, aceleración longitudinal porcentaje de aceleración, porcentaje de freno, velocidad y nos va mostrando acá la gráfica en tiempo real y la verdad está espectacular a ver si yo acelero acá nos va a mostrar y podemos variarle el tiempo que queremos que se vea los últimos dos minutos, los últimos cinco, los últimos diezman, etc. también tenemos acá una nueva función de gestos que quiero que vean esto acá yo lo tengo configurado para la telemetría pero pues prácticamente cualquier persona puede configurar lo que se le dé la gana dentro de este carro con el sistema de gestos es algo complicado, no es tan intuitivo como el de BMW pero está bien que tengamos ese sistema acá sonido burmester, tenemos freno autónomo en caso de emergencia para este 2023 también tenemos sensor de punto ciego en los espejos que la verdad está excelente porque ya nos hacía falta este sistema en un Mercedes y más en un AMG pero lo más triste, a mi gusto, a mi parecer, para este video es que este carro nos lo entregaron con 350 kilómetros ahorita tiene 472 y tenemos una noticia bastante triste y es que en Mercedes nos dijeron lo pueden usar como quieran en modo comfort de pronto en modo sport pero no pueden pasar las 4500 revoluciones tampoco pueden usar el modo drift y por supuesto no lo pueden poner en race ni hacer launch control porque el carro está bastante nuevo y por garantía del fabricante no se puede hacer así que nada, ese fue el review del Mercedes AMG A45 S y para que nos sigan y nos vemos el próximo año bye ¿En serio creyeron que el video se iba a acabar así nomás? pues no bueno, la verdad Mercedes si nos dijo todo eso que no podíamos exigirle mucho al carro por el tema de que está bastante nuevo que hay que cuidar las piezas y pues es entendible, hay que hacerles caso pero estamos en una carretera que es el páramo de la cuchilla en Huasca es una carretera excelente para venir a probar carros deportivos se las recomiendo y acá sin necesidad de superar las 4500 revoluciones o de poner los modos más agresivos nos damos cuenta de el pedigree de este carro porque fácilmente en modo confort podemos exprimir en las curvas y en el frenado y la verdad hemos logrado cifras muy interesantes donde en curva hemos alcanzado fácilmente un G de fuerza lateral está excelentísimo para este carro y la verdad uno cree que un carro que prioriza la tracción delantera con tanta potencia va a tener mucho supiraje y mucho torque steer pero la verdad es que no es un carro bastante dócil que tiene muchísimo grip obviamente si uno se pasa pues la física va a tener ahí su entrada importante pero en general este carro tiene un comportamiento dinámico excelente otro detalle que nos incluye es un Head Up Display que podemos configurar con unas revoluciones bastante grandes con la velocidad, con el cambio de marcha y también con el tema de los vehículos que tenemos al frente para el frenado autónomo está excelente y también nos da una alerta por si lo llegamos a subir mucho de vueltas nos va a mandar una alerta que es momento de hacer el cambio si la llevamos en modo manual el volante tiene un tacto excelente el Envidio X también funciona igual que siempre funciona bien hay momentos donde no es que funcione muy bien por el tema del reconocimiento de voz pero si me gusta mucho que este AMG A45S ya traiga prácticamente todos los juguetes que deberían traer todos los Mercedes el sensor de punto ciego en los espejos si hacía mucha falta el tema de la navegación también hacía mucha falta porque antes era prácticamente tener un asistente de voz para algunas cosas muy mínimas pero acá podemos pedirle prácticamente cualquier cosa en cuanto a ubicaciones, recomendaciones, puntos de interés está la verdad increíble y para las personas puristas y para las personas que les gusta manejar el tema del track pace también está excelente acá no lo podemos probar porque pues ya les dije que no podemos subir mucho de vueltas el carro pero al año pasado en el autódromo si lo pudimos exprimir un poco más acá mientras entramos a pits les cuento que acá podemos ver el autódromo de Tocanticipa podemos ver que marcamos la vuelta más rápida que ha tenido este carro en el día de hoy y esa vez las personas de Mercedes amablemente ya tenían guardado el autódromo de Tocanticipa y nosotros fácilmente podíamos ver qué tiempos de vuelta estábamos haciendo si íbamos bien respecto al tiempo delta, si íbamos pasados, si íbamos demasiado lentos con el porcentaje de aceleración también veíamos en qué curvas estábamos perdiendo tiempo en qué curvas estábamos ganando tiempo y la verdad es una data muy pero muy completa ya sabemos que este carro es excelente para un manejo deportivo para autódromo va a ir muy bien pero no todo el mundo compra un carro exclusivamente para autódromo y más un compacto, un compacto es un carro de diario que fácilmente puede ser el carro de circuito y acá tenemos cositas bien interesantes lo primero es la altura libre al piso que sí hay que tenerle mucho mucho cuidado porque este carro es muy bajito al frente, en el centro y atrás habrá que tener muchísimo cuidado con baches, policías acostados y si uno no conoce una vía y de pronto puede encontrarse con algún tipo de carretera destapada desniveles mayores o algo así lo mejor sí será no llevar el carro por ahí porque fácilmente puede pegar por debajo el tema de la suspensión, estamos en un carro deportivo con una suspensión bastante firme que para algunas personas ya puede llegar a tornarse incómoda a mí la verdad no se me hace tan incómoda hemos hecho viajes relativamente largos de dos horitas aproximadamente y el carro va perfectamente, las sillas tienen un muy buen agarre lateral son bastante cómodas, la parte de atrás como se debe tener un espacio interesante entonces sí, este carro puede ser un carro de día a día pero donde sí saca la cuenta es en el tema de la gasolina porque estamos en una AMG y una AMG está hecho para tratar de exprimirle ese pedal de acelerador por lo más que se pueda y eso significa un consumo en combustible bastante alto en lo que llevamos de prueba tenemos un consumo promedio de 7,9 km por litro acá les dejo la conversión que si bien no está mal podría ser muchísimo mejor porque ya hemos probado carros también con motores turbo eso sí, con menos potencia pero que con una conducción bastante suave nos han promediado mejor consumo la caja de cambios hace un trabajo excelente es una caja bastante corta donde ahorita vamos a 54 km por hora y ya podemos meter sexta para el consumo en carretera estará muy bien es una caja muy rápida que no se demora prácticamente nada pensando cuál es el cambio ideal y sí, prácticamente este carro me ha enamorado el único punto en contra que le veo en cuanto a manejo deportivo es el tema de cómo tenemos priorizada la tracción delantera yo sé que en este momento BMW no tiene competencia porque son más competencia del A35 y CL A35 pero en su época teníamos un BMW M140i que tenía un motor de 6 cilindros tracción trasera y era la carrocería Hatchback ese diría yo que es un Hot Hatch que no es un Hot Hatch porque generalmente es una tracción delantera pero sí es un carro que nos daba cositas bien interesantes en cuanto a sensación de manejo porque la parte trasera se iba como se debería ir un carro tracción trasera acá las veces que hemos probado el modo Drift en autódromo es más como un Power Slide y no un Drift como tal realmente necesita muchas, muchas manos y mucha experiencia para lograr un Drift como Dios manda esperemos a que prontamente Mercedes nos diga ya tenemos un AMG con más de 1500 km para que lo prueben para poder realmente confirmar lo que les estoy diciendo bueno, siguiendo acá por la parte trasera esta silla está un poco más atrás de mi posición de manejo por el hecho de que es eléctrica y tenemos como un Comfort Entry que nos da más espacio para ingresar pero tenemos buen espacio alrededor de 7 dedos, está bien acá para cabeza también tengo una mano de espacio la verdad no me siento para nada apretado pero eso sí, este carro es para 4 personas exclusivamente porque ok, tenemos acá la banca, el reposacabezas y el cinturón en el centro pero tenemos un túnel de transmisión bastante grande y el carro pues es un hatchback compacto entonces no es muy grande por fuera entonces 4 personas irán acá perfectamente un detalle es que acá en las puertas tenemos tapizado tipo alcántara con costuras rojas no tenemos una disminución en la calidad de materiales respecto al frente descansa brazo central de un muy buen tamaño con dos portavasos cada uno independiente los reposacabezas son fijos el único que es regulable es el del centro salidas de aire acondicionado un puerto USB tipo C y redes acá para anclar cosas que la verdad está bastante bien y créanme que este Mercedes Clase A ya viene el muy, pero muy, pero muy bien equipado y sí, yo sé que es lo más top, top, top que se vende en Colombia pero antes no venían así los 2023 ya vienen totalmente diferente a los anteriores bueno y por último la excusa para decirle a la señora que se compre en este carro es el tema del baúl aunque acá pues no tenemos un espacio mayor son 350 litros que para el tamaño del carro está bastante bien acá bajo el fondo tenemos el kit de reparación de pinchazos el subwoofer y acá un kit de emergencia que nos da la marca junto al triángulo por ser un carro tracción integral no tenemos espacio para llanta de repuesto tampoco tenemos espacio para un doble fondo pero en sí el baúl está bien al fondo tenemos acá ganchos para anclar cosas aquí también tenemos una luz led acá a la izquierda y ya la bandejita obviamente abre con el baúl y como buen carro deportivo el portón es 100% manual es algo pesado pero pues es la verdad muy fácil de maniobrar y nada, ahora sí me despido porque este carro la verdad se disfruta mucho así sea en modo confort, así sea con los escapes cerrados aunque eso sí se los podemos abrir para que lo escuchen un poco mejor y ya a 4000 revoluciones suena lo que tiene que sonar, suena un espectáculo mi nombre es Federico, esto es Pitstop y nos vemos en una próxima bueno, ya nos veremos hasta el otro año feliz navidad, felices fiestas que la pasen muy bien con sus familias y nos vemos en el 2023 con muchos videos nuevos bye bye